Bueno, sí, yo empecé el año pasado a estudiar acá y bueno, me trajo mi nieta y bueno, me gustó y yo también quería aprender un poco, entonces sabía un poquito, pero me gustaba aprender más. Y bueno, sí, acá estamos estudiando y estoy aprendiendo bastante, bastante. La escuela muy linda y los maestros y las maestras han sido muy buenas, han tenido paciencia con nosotros y lo están educando muy bien. Y yo les mando muchas felicitaciones a todas ellas porque son buenitas, son todas buenas. Lo que no sabíamos lo estamos aprendiendo, pero sí, yo también vengo del campo, que aprendí a leer, así nomás, nunca estuve en escuela, nunca estuve en un aula, recién ahora, después de los adultos, recién conocí el aula. Bueno, pero estoy aprendiendo bastante, de los que no sabía hace un montón. Sí. Rosa, me encanta que te hayas animado. ¿Cuándo comenzaste a estudiar? Hace, con ella hay tres años va a ser, tres años va a ser. ¿Y por qué? Porque quiero aprender a leer y escribir porque no sé. Quiero aprender a leer y escribir, eso es lo que me quiero poner en esta edad. Yo creo que con eso, gloria a Dios, sería. Totalmente. Sí. Rosa, si tenés que invitar a otros adultos mayores a que se sumen a estudiar. Sí, estoy haciendo, sí, sí. Invítalos, invítalos. ¿Cómo invitarías a otros a que sean? Porque nunca es tarde, porque uno se divierte. Cuando más hay más edad, te entretenís más leyendo, haciendo cositas así. Es lindo. Yo siempre cuando me encuentro, siempre invito. Invito, hay que aprender. Nunca es tarde. Sí, 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 me gusta mucho, porque yo soy del campo también. Y estoy estudiando, en hace 107 en mi escuela. Yo no sabía leer y escribir, pero hoy el día, gracias a Dios, estoy aprendiendo. ¿Qué te genera eso de haber empezado a leer y a escribir? Y bueno, uno se tiene que agarrar y viene en el estudio y salir adelante. Si antes no lo pudiste hacer y ahora sí, se fue de todo. Con la ayuda de Dios se fue de todo. ¿Vos cómo estás? ¿También trabajaron mucho? Trabajamos mucho y bueno, también vamos a cocina, vamos a pileta, tenemos gimnasia. Tenemos todo un poquito, ¿no? Y después de grandes, seguir el estudio es como un ejemplo también para mis hijos, ¿no? Son todos ya grandes, casados, pero bueno. Contenta y feliz, ¿no? Para poder terminar el colegio.